Yo simplemente quería expresar que yo creo que, por supuesto, tenemos unas fallas muy protuberantes en nuestro sistema nacional electoral. Coincido con el diagnóstico que hace el doctor Humberto de la Calle en el sentido de que las decisiones son inoportunas, en que tenemos una cantidad de instituciones que no representan, digamos, un sistema electoral cohesionado. Sin embargo, yo sí tengo muchas preocupaciones en torno a las propuestas que se han hecho. Creo que uno no puede tener unos magistrados de ocho años garantizando mayorías para quienes ganaron hoy y desconociendo las posibilidades de alternancia en el poder más adelante. Me preocupa también la judicialización total del sistema electoral, porque para nadie es un secreto que en Colombia ha existido una polarización en la justicia que es incuestionable y que es, digamos, difícil meter al sistema judicial, como lo proponen en el código electoral, en la elección de magistrados, como está hoy en el registrador. Yo creo que ha sido equivocado. Todo lo que vinculó la justicia con la política ha terminado desensuciando la justicia, lejos de purificando la política. Yo creo que los temas políticos deben permanecer en el resorte de los temas políticos y no pueden estar mezclados con los judiciales. La independencia judicial debe garantizarse no solamente en términos de las decisiones, sino la no interferencia de los temas políticos en lo judicial. La razón por la que el presidente Duque no continuó con eso fue porque el ELN puso una bomba en la Escuela General Santander y mató varios jóvenes estudiantes. A uno no se le puede olvidar por qué se rompe esa negociación. Es por el terrorismo, por la sedicia, por la manera como matan los colombianos. Y porque hay algunos colombianos que estamos convencidos de que si bien todos queremos la paz, la paz no se construye dándole premio a quienes ejercen violencia contra los colombianos y ejercen terrorismo. El presidente Duque pidió tres cosas que eran fundamentales para cualquier negociación. La primera, el cesio unilateral. ¿Por qué cesio unilateral y no bilateral? Porque yo creo que si uno no logra entender que lo que se hizo en La Habana salió muy mal, y me alegra mucho que el gobierno Petro lo esté entendiendo, y es uno no podía tener unas negociaciones que se, digamos, apretaban en la medida en que las FARC ejercían violencia contra los colombianos, que en general eran campesinos indefensos. Entonces, eso no salió bien. Pero los ceses bilaterales a mí me parecen muy complejos. Porque usted cómo hace para saber que el delincuente es del ELN o no es del ELN. El Estado no puede abandonar el campo, ni puede abandonar el Pacífico o las regiones, porque es que hay otros grupos ilegales. No es solo el ELN el que delinque en este país. Entonces, el cesio unilateral, pues se va de facto. Si el ELN se repliega y no delinque, pues no se va a encontrar con las Fuerzas Armadas. Usted se puede comprometer a no hacer operaciones ofensivas contra el ELN, que está replegada. Pero el ELN se tiene que replegar. Y yo creo que ese es el primer comentario. El segundo, la liberación de los secuestrados. El ELN sigue teniendo muchos secuestrados. Lo que pasa es que en este país se nos olvida. Acaba de liberar a unos, creo. A varios, en Chocó y en Araucas. Ha liberado a unos, pero no todos. Creo que el gobierno tiene que tener la lista completa de los secuestrados. Mire, lo que está pasando con el ELN en el sur de Bolívar y en esas zonas cercanas a Venezuela, el secuestro está disparado, María Jimena. Está disparado. La gente está aterrorizada de la cantidad de secuestros que se están viendo. Entonces, yo creo que hay que pedir la liberación de todos los secuestrados. Y tercero, creo que tienen que fijar una agenda. Yo coincido con el senador Ariel en el sentido de que uno espera que estas negociaciones sean rápidas. Pero con el ELN yo creo que quedan muchas dudas en torno a cuántos años o cuántas décadas va a ser esta negociación. Y en ese sentido yo creo que los protocolos que el gobierno haga en términos de esos ceses, pues tienen que ser muy claros, porque ¿cuánto tiempo va a haber el cese? ¿50 años? ¿20? ¿10? ¿5? ¿2? Yo creo que esos son temas que no se pueden dejar de lado. Y hay una última observación que no por dejarla de última me parece menor. Pero yo sí quiero decir lo siguiente. A mí me preocupa muchísimo el tratamiento del delincuente político que se le pretende dar al ELN. Y lo digo por lo siguiente. Usted se acordará, María Jimena, en el gobierno del presidente Uribe, cuando se hizo la negociación con el paramilitarismo. La opinión de la Corte Constitucional en ese momento fue que el paramilitarismo, que estaba del lado del Estado y que no pretendía derrocarlo, no podía ser considerado como un delincuente político. Cuando el ELN apoyaba a Gustavo Petro, viene también Gustavo Petro de la lucha insurgente. Sí, pues este es el triunfo, digamos, de una lucha insurgente a través de otros canales democráticos. El ELN ya no quiere tumbar el Estado. Creo que el ELN tiene que recibir tratamiento delincuente común, porque es que hoy ya no enfrenta el Estado. Pero por el hecho de que Gustavo Petro llegó. Claro, claro. Ellos lo apoyaron en las regiones de Colombia. De hecho, muchas veces reconocieron que les gustaba esa candidatura. Es decir, yo creo que aquí esa idea de que el grupo ELN es un grupo contra el Estado, cesó. Ya no son un grupo contra el Estado, son delincuentes comunes. Y tienen que recibir trato de delincuentes comunes.